El accidente ocurría ayer hacia las 9 de la noche, justo aquí en el kilómetro 1 y medio de lo que se conoce como Camino del Carrascal, en el término municipal de Motilla del Palancar. Aunque se desconocen las causas, al parecer, un turismo que circulaba por esta vía se salía por el margen izquierdo y volcaba. De las cinco personas que viajaban en el vehículo, una perdía la vida. Se trata del conductor de 31 años de edad y vecino de El Peral, una localidad cercana a Motilla. Además, dos mujeres resultaban heridas de gravedad y se encuentran ingresadas en el Hospital Virgen de la Luz. El accidente dejaba también dos heridos leves.